Mira que guapa. Ella es Victoria y Victoria lleva ya unos años en el santuario. Hola, Paulito. Y la encontraron, es verdad, la encontraron en Villavicios de Agodón, aquí en Madrid. La habían tirado para que se muriera y la había atacado como un animal y tenía su articulación destrozada, la de la manita derecha. Y estuvo tiempo hospitalizada con labos articulares intentando salvarle la articulación, pero la verdad es que la articulación quedó infuncional, o sea, no la sirve, la tienen quilosada, pero decidieron no quitarle la manita porque al final para ella es como un apoyo, forma parte de su cuerpo, aunque la tenga así como un bastón. Y a esa herida le quedó siempre un agujerito que a veces da problemas, sobre todo en verano, pero que ahora se ha complicado un poquito más y tiene como una herida un poquito más grande que le entra la articulación. Y aquí está Sil, que le está haciendo curas todos los días. Hola Sil. ¿Cómo lo tiene Sil? Pues... Vale, vamos a verlo. Sí. Vale, lo tienes un poquito así que es verdad, ¿no? Tiene menos inflamado. ¡Qué bien! Lo tienes mejor. Sí. Es muy paciente. Se porta súper bien. Sí, está tranquila. Y ya la habéis visto desde que vino al santuario acogido. Yo vi una foto hace poco de cuando llegó, que podéis buscarla, que era como un saquito de huesos. Y ahora es una bolita. Y ahora es una bolita. Y una bolita. Una abuelita bolita. Claudia. Y ahora, voy a usar elough superón. Eso es exactamente más. De nada, no meのは.